. Doy las gracias personalmente a Javier. Le he dado mucho la coña por internet para que pudiera venir aquí. Hemos cuadrado fechas y hemos conseguido el acto. Cuando le puse a Javier venir aquí, tenía la constancia de que esta es una asamblea muy particular. Una asamblea que luchó contra la guerra. Una asamblea, Javier, que luchó. Asamblea, grupo de vecinos, grupo de Sansen, que estuvo acampada bastantes días en un parque que tenemos aquí al lado, donde ha dejado todo el coche, que es el parque de la Marina. Y como respuesta a diversas guerras que había en el municipio, el municipio se manifestó acampando contra ella. Se hicieron caceroladas en el barrio que tenemos también por aquí, que es de la Rosa Nusenburgo. Caceroladas contra la guerra. Se pegaban carteles diarios. Yo de hecho empecé a militar en Izquierda Unida gracias a que me encontré a un abuelete que él solo llevaba carteles que iba pegando por todas las casas, por todas las puertas de las casas, por todos los sitios de libre expresión. Ese abuelete hoy no está aquí con nosotros porque tiene problemas de salud, pero es Alfonso Pérez. Yo me dirigí a esa persona que estaba pegando carteles contra la guerra, y le dije, yo también estoy en contra de esta injusta guerra. Por lo tanto, quería saber qué hacer para participar. Le dijo, somos el Partido Comunista. Y si nos lo localizarás en la antigua sede que teníamos. Por lo tanto, gracias por culpa de esa guerra, yo empecé a participar en política. No me voy a enrollar porque yo no soy el protagonista. Os dejo con Javier, que tiene aquí todo muy bien apuntado, y luego empezamos la batalla de preguntas porque seguro que tenéis muchas dudas que hacerle. Os dejo con Javier. Bueno, pues muchas gracias a ti, Iván, por haberme invitado, y a vosotros y a vosotras por venir. Un día que además ya empieza a dar frío a pegar duro, y un día entre semana es bastante complicado, pero bueno, era el único día que yo podía porque tengo otros compromisos de trabajo y también para seguir contando esta historia y otras, ¿no? Bueno, lo único, pues aquí os quería poner un poco antes el reportaje de este documental para que vierais un poco quién es mi hermano, vierais también la situación de cómo fue su asesinato, para dejar un poco claro todo lo que sucedió aquel 8 de abril, ¿no? Que como decía en el reportaje, las tropas de Estados Unidos están entrando en Maltaque y en el espacio de dos horas atacan todos los centros de prensa, a centros de prensa internacionales, que ellos sabían que se encontraban allí en los medios, ¿no? Al Jazeera comunicó su posición GPS dos meses antes al Pentágono, o sea que lo sabía perfectamente, y por los medios de los visores se acreditó además cuando fue el juez que podían ver perfectamente a quién estaban disparando, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta desde el principio que aquello había sido un crimen de guerra, ¿no? Nos lo dijeron los compañeros y las compañeras de mi hermano que estaban allí, ¿no? Y para nosotros fue una decisión unánime de la familia no resignarnos y salir a luchar, ¿no? Ha sido una lucha bastante dura, ¿eh? Han sido diez años que, como decía ahí, han cambiado absolutamente mi vida y a veces nos sobrepasan. Para una familia hay demasiados elementos los que se conjugan en este caso, que a la vez también puede ser por estos motivos por los cuales ha tenido trascendencia en el tiempo, ¿no? Porque no es solo el caso de un periodista muerto, ¿no? La lucha que hemos llevado incumbe a más circunstancias, ¿no? Es una defensa de la vida, ¿no? De la vida en la guerra. Porque el derecho internacional, afortunadamente, los pueblos van avanzando y la historia va avanzando, aunque hay muchos empeñados en retroceder. Hemos sabido esa ley que quieren aprobar contra los derechos democráticos de este país, ¿no? Pero los pueblos han dado unas normas que el derecho internacional dirime claramente y define claramente lo que es una muerte acorde en combate en una guerra de lo que es un asesinato. De hecho, incluso lo impulsaron los propios estadounidenses para poder juzgar a los militares nazis en Nuremberg, ¿no? Aquella figura de criminal de guerra. Es alguien que mata a un civil a sabiendas. Y es algo muy importante, porque yo tengo aquí unos datos para que os deis cuenta de la importancia de defender la vida hasta en la guerra. Un dato que me pasó a un general de la Guardia Civil. Un general de la Guardia Civil que se llamaba Gonzalo Jard, que colaboraba mucho propio con mi familia. Por desgracia, un único general rojo, yo creo que había en la Guardia Civil, se murió de cáncer, como siempre. Por muchas veces se mueren, por desgracia, los mejores. Él colaboraba con el Centro Internacional de la Globo Roja y me dijo, mira Javier, en la Primera Guerra Mundial el 95% de los muertos eran militares y solo el 5% civiles. En la Segunda Guerra Mundial ya la cosa cambió, ¿no? El 40% de los muertos eran militares y el 60% eran civiles. Pero es que en las guerras actuales, en las guerras modernas, el 3% de los muertos son militares y el 97% de los muertos son civiles. Hasta lo mejor que te puede pasar en una guerra es ser militar, porque posiblemente no mueras, ¿no? Aparte nos ha tocado también defender la libertad de información, pero sobre todo la libertad de información en el sentido de que un periodista, como decía ahí, puede tener un accidente laboral en un conflicto. Puede ser un fuego cruzado, una mina, un mortero, pero un asesinato es que te vayan a matar para que no puedas desarrollar tu trabajo. Y en Irak ha pasado eso. En Irak han sido asesinados más de 400 periodistas ya, más que ningún conflicto bélico, ¿no? Entonces también nos ha tocado, por desgracia, ser voceros de eso. También la lucha contra la impunidad. Y de eso sabemos mucho en este país. Porque en este país todavía tenemos casi 200.000 entre 100, bueno, en el sumario de Garzán había 113.000 y 114.000, pero hay asociaciones de memoria que hablan de casi 200.000 compatriotas que lucharon para defender la democracia contra el fascismo, este país contra el fascismo y contra la intervención extranjera, primero alemana, italiana y estadounidense posteriormente, y que todavía lo tenemos ahí. Entonces la única manera de luchar contra la impunidad es con la memoria. Y por eso nosotros hacemos actos como eso. Por eso necesitamos o llevamos reivindicando en nombre de mi hermano de 10 años, porque lo peor que le puede pasar a un asesinado es que se lo olvide. Porque se muere dos veces. Porque los asesinos lo que quieren es que no haya memoria. Porque si se produce una desmemoria en los pueblos, hay impunidad. Porque de hecho las pruebas de cargo contra estos asesinos, da igual en el caso de mi hermano, como da igual de los asesinados por la dictadura argentina, como el de los muertos en Irak, o de nuestros compatriotas antifascistas, lo que consigue es que se olvide ese crimen y nunca se juzgue. Y también nos ha tocado defender, y así lo hemos visto en los cables de Wikileaks, en los cuales luego entraré, la soberanía nacional. Porque vivimos en un país que por desgracia no tiene soberanía nacional. Es un protectorado, podríamos decir, o prácticamente una colonia de Estados Unidos, y lo acabamos de ver. Cuando hasta los servicios secretos estadounidenses han espiado a nuestro presidente, aunque no nos guste, la dignidad también reside en él. Y por lo que se sabe, incluso los servicios secretos españoles han colaborado con servicios extranjeros para espiar a ciudadanos y ciudadanas españolas. Eso no cabe... O sea, antiguamente eso se llamaba traición, ¿no? Para que veáis, la degradación que, desde la transición, en los dos grandes partidos que se han turnado, en este régimen de bipartido, han mantenido una sumisión deleznable ante Estados Unidos, y en el caso de Mirván han actuado exactamente igual, el Partido Popular, que el PSOE. Exactamente igual para tratar de pasar el caso por encima, ¿no? Bueno, nosotros para intentar sobrevivir a este dolor, la única manera que tienes que hacer es intentar entenderlo, ¿no? Y nosotros nos hemos dedicado a analizar por qué aquella mañana del 8 de abril se atacó a todas las sedes de prensa, por qué los estadounidenses decidieron asesinar a tres periodistas, ¿no? Parecía que no venía a cuento. Además, cuando ellos van pregonando que son los que lideran la información y protegen la democracia y los derechos humanos, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho un pequeño estudio que yo creo que además sirve, y por eso lo quiero trasladar, para incluso analizar la información en guerra actual, la que puede pasar en sí, de oliva, pero también la información que recibimos a diario, porque son los mismos patrones, aquí hay más bestias porque son la guerra, pero bueno, es un breve resumen o un breve recorrido por el periodismo de guerra y vais a entender... A ver, cuando te lo tienes a nosotros, ¿a quién te refieres? Nosotros hemos estudiado. ¿Tu familia y alguien más? Claro. La familia y la asociación. Y aparte también, incluso en el sumario, sale un poco de esto, ¿no? La investigación de la familia y los colectivos, ¿no? Entonces, bueno, para contaros un poco cómo es el periodismo de guerra, sobre todo contaros un poco ese puzzle de la batalla entre el periodismo y el control informativo, o la relación entre la información y la guerra y el control de ésta, ¿no? ¿Cómo se contaban los antecedentes históricos del periodismo, o de antes del periodismo? Históricamente, ¿cómo se contaban las guerras? Pues las contaban los propios militares, a través de sus relatores oficiales que acompañaban a los generales, ¿no? Entonces, lo que hacían ellos es contar la guerra como decidía el vencedor. Si había sido una masacre o no había sido muy heroica, pero las crónicas, al final, acabarían convirtiéndola en heroica, ¿no? ¿Cuándo es la primera vez que va un periodista a contar una guerra? Pues es en el año 1854, la guerra de Crimea, ¿no? Cuando el periódico inglés de Times manda a un corresponsal a cubrir esa guerra, ¿no? Se da cuenta que a la población inglesa le interesa muchísimo saber lo que están haciendo sus tropas por ahí. Además, el Imperio Británico, que estaba todo el día masacrando por ahí, ¿no? Se da cuenta, además, que ganan mucho dinero. Entonces, a partir de ese momento, los corresponsales de guerra se ponen como norma en todo el periodismo. Lo que pasa históricamente, desde la guerra de Crimea, prácticamente, hasta la de Vietnam, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, como en la de Corea, era un periodismo acrítico, ¿no? Siempre iba apoyando el esfuerzo bélico, ¿no? Se dedicaba a contar las loas o las bondades de su propio ejército sin hacer una reflexión de qué pasaba con los civiles, etcétera, etcétera. Pero Vietnam cambia esto, ¿no? Mientras que en Corea no fueron más de 70 periodistas estadounidenses los que viajaban con las tropas, ahora se permitió la presencia de decenas de corresponsales integrados dentro de las unidades para realizar el trabajo de periodista. Pero, además, sin tener que someterse a ningún tipo de normas que pudieran restringir su actividad profesional. En fin, frente a lo que contaba antes, de ese brazo acrítico de los esfuerzos bélicos, pues Vietnam rompe las reglas de la información, porque no se estaba allí para hacer propaganda de su país, sino para buscar la verdad y contarla, ¿no? Y, de hecho, puso en práctica unas nuevas, unas formas de hacer periodismo que siguen vivas todavía, pues, 30 o 40 años después, a pesar de que también nos las quieren tirar para abajo. Y, ¿por qué cambió esa forma de hacer periodismo? ¿Y por qué es tan importante eso? Porque, como no contaron ya solo lo bueno, empezaron a contar lo malo. Y las guerras son malas, normalmente, ¿no? Y hay dos casos emblemáticos que todo el mundo, yo creo que recordaremos, que es la imagen que habéis visto de la niña cayéndose a cachos la piel por los efectos del napán, o la matanza de Mailai, cuando, durante unos reversos estadounidenses, llegan a una aldea y matan a 300 personas, que ninguna de ellas era combatiente, eso lleva a la opinión pública estadounidense. Lo que unido, porque en los historiadores sobre el periodismo y historiadores militares, solo hablan del papel de los periodistas. Pero yo quiero hablar también del papel heroico de la resistencia vietnamita, defendiendo su país. Durante la primera manifestación potente que hubo en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, pasó siete años después del inicio de la guerra. Algo tuvieron que hacer los vietnamitas. Poner cuatro millones de muertos frente a 56.000 soldados estadounidenses. O sea, esa resistencia guerrillera patriótica a defender su país, ayudó también a que esos periodistas pudieran ir cortando las cosas. Pero, lo importante es, ¿qué pasó dentro de Estados Unidos? Que la población se empezó a dar cuenta, y empezaron a un poderoso movimiento antimilitarista, que todos recordamos, en los años 70, que consiguió paralizar la guerra. ¿Por qué? Porque el poder político y los mandos militares se dan cuenta de una cosa, que la creación de un estado crítico general contra la guerra acaba paralizándola. Es decir, que cuando tu propio pueblo no te apoya en el esfuerzo bélico, es imposible mantener esa economía de guerra, esa cifra de baja, si no tienes el apoyo de tu propia población. Entonces, se dan cuenta, los militares estadounidenses, y a partir de ese momento, todos los militares del mundo, de que es la primera guerra que se pierde por perder el control mediático. Sin olvidar lo que os he dicho antes, ¿eh? La defensa de un pueblo, defensa numantina, ¿no? Pero pierden la guerra no en el campo de batalla, sino en el terreno mediático, además de su propia retaguardia. A partir de ese momento, todos los ejércitos del mundo, incluido el nuestro, saben que tienen que planificar, es tan importante planificar bien las operaciones militares como el control de la información. Porque si pierdes el control de la información, puedes perder también una guerra, o puedes tener reveses grandes, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, se dedican a controlar absolutamente la información en guerra para que no les pase eso. ¿Qué hicieron? Se pensó en crear grupos de periodistas que pudieran garantizar la cobertura de las operaciones, pero sin perjudicar lo que ellos llaman seguridad nacional, ¿no? Y esta experiencia se aplicó la primera vez en la Guerra de las Malvinas. En 1982, los británicos permitieron el acceso a la isla a sólo 17 periodistas simpatizantes con la causa británica. Los cuales, a pesar de ser simpatizantes, tuvieron que firmar unos documentos en los cuales aceptaban la censura de seis relaciones públicas del Ministerio de Defensa, con lo cual se informó de la guerra tal y como el Ministerio de Defensa británico quería. Exactamente igual se aplicó en Granada y en Panamá, ¿no? Un mínimo de periodistas siempre tutelados por oficiales militares, los llamados P.O. en la web militar, que censuraban su actuación. Aquí tenemos el primer fotorreportero paisano nuestro asesinado, ¿no? En la invasión de Panamá, que fue Juancho Rodríguez, que iba acompañando a Manuja Torres, ¿no? Él fotografió algo que no debería fotografiar y fue asesinado, ¿no? La familia también inició una batalla. Yo hace años hablé con el hermano, pero por desgracia no llegó a ninguna situación. Pero lo importante de esto, lo que estamos contando, es que cuando se pierde el control de información, se recupera por cualquier medio a su alcance, ¿no? La guerra de Yugoslavia es también importante, y ahí ya participamos nosotros, por desgracia. La OTAN participó, ¿no? La guerra de Yugoslavia fue la primera vez en la cual los medios de comunicación son declarados objetivos legítimos. Se atacó la RTVE, asesinando a 16 periodistas, ¿no? No pasó nada. La de Kosovo fue todavía una vuelta de tuerca más en este control de la información. Fueron enviados más corresponsales que nunca, 2700, ¿no? Que nunca en la historia, ¿no? Acompañando a las fuerzas de la OTAN, frente a los 500 que como máximo cubrieron la guerra de Vietnam, ¿no? ¿Pero qué resultó ser Kosovo? La operación más secreta que puede recordarse, como le contaba un periodista que se llamaba Hor. Y porque él decía, se nos daban montones de datos, pero ninguna información. Esto es muy importante. Muchos datos, pero ninguna información. ¿Qué hacían los corresponsales? O bien se reunían en la sede de la OTAN o se apiñaban a lo largo de las fronteras, intentando conocer algo de lo que sucedía, ¿no? En este sentido, pues, lo que la alianza, la OTAN, había conseguido era hacer invisible la guerra y convertirse en la principal fuente de información, ¿no? Con lo cual, pues, se contaba la guerra como ellos querían, ¿no? Lo que pasaba eso es que entre Vietnam y Kosovo los militares habían ganado su larga batalla de años contra los corresponsales de guerra, ¿no? Realmente lo que había pasado en la guerra de Kosovo es que ellos habían puesto en marcha lo que ellos aprendieron en la guerra del Golfo, en el año 1991. ¿Os acordáis aquella de la invasión de Kuwait, no? Porque no se concedió permiso para acercarse a la primera línea de combate a ningún reportero gráfico. Con lo cual, se convirtió en la primera de la guerra de la historia en la cual los periodistas internacionales no pudieron verificar sobre el terreno el desarrollo de las operaciones militares, ¿no? ¿Qué hacían los periodistas? Pues, o sea, piñaban en las fronteras y todos los veíamos subidos a las terrazas, pues, contando de los hoteles que si pasaba un misil Patriot o Saddam Hussein lanzaba un no sé qué, pero las únicas imágenes nos las daba el Pentágono a través de la CNN. O sea, el Pentágono la pasaba a la CNN y la CNN nos la mandaba a nosotros. ¿Y qué pasaba con esas imágenes? Que eran todas en blanco y negro o con los colores verdosos térmicos nocturnos. Con lo cual, no había sangre, no había muertos, ¿no? Incluso se ha sabido de masacres cuando el ejército iraquí se retiraba, que se hizo prácticamente, además eran tropas conscriptas, o sea, eran chavales de mili, ¿no? Fueron asesinados por decenas de miles y no se contó porque no había periodistas allí. Además, se acompañó todo de una campaña mediática para engañar al mundo. Y además lo hizo una empresa importante que luego participó en el diseño de la comunicación de la invasión de Irak. Yo tenía por aquí el nombre, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero... A ver si me acuerdo... Sí, la empresa de comunicación Gilan Nauton, ¿no? ¿Qué diseñó ellos? Pues algo para atacar a las emociones de la gente, ¿no? No sé si os acordáis de aquel cormorán cubierto de petróleo que se acusaba a Saddam Hussein de que había volado los pozos de petróleo y luego se supo que era una catástrofe que había pasado en Alaska varios años anteriores, ¿no? O cuando aparecía declarando ante el Senado una joven cubaití llorando, que decía que ella era una enfermera de una clínica de nacimientos, pues que habían entrado los soldados iraquíes, habían sacado a los niños que estaban en las incubadoras, los habían matado contra la pared y se habían llevado a las incubadoras. Pues se ha descubierto que esa señora era la hija del embajador cubaití en Londres y que nunca en aquel momento había estado en Cubay, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba entonces? Para que veáis, ¿no? Por un lado se impide el trabajo de la prensa y por el otro lado se engaña a la población, por lo cual la información está en manos de ellos. Lo que pasa es que entramos ya en los conflictos armados tras el 11 de septiembre. Y aquí hay otro cambio como el que pasó en la guerra del Vietnam, que es la erupción en aquellos momentos de las cadenas árabes, como al Yashira o a la Arabilla, pero sobre todo al Yashira. Ahora ya no es así, pero en aquel momento eran unas caderas que rompieron con la tradición de información de la CNN, que prácticamente era monolítica y era la que tenía todo el espectro mundial para contar la verdad de lo que hacían los estadounidenses. Y nunca eran críticos, o la mayoría de las veces no eran críticos con las actuaciones de los estadounidenses. Incluso, como os he contado, en la guerra del Golfo participaron en el propio diseño de la propaganda militar. No hacían periodismo, hacían propaganda, ¿no? Al Yashira lo que cambió es el tiro de la cámara. Ya contaban las cosas desde el lado palestino cuando se tiraba piedra, sino desde el lado israelí. Ya contaban las cosas desde los hades. Y además con una audiencia increíble. Había programas de Al Yashira que te llegaban a tener 70 millones de audiencias, ¿no? Eso en televisión yo creo que es de las pocas veces que se consiguió. Y además situaban a su gente en los conflictos. Ya se negaban a soportar, se hurtaban a la censura, incluso a esa censura patriótica que impusieron los propios estadounidenses a partir del 11 de septiembre, ¿no? Entonces cuando empieza la invasión de Irak tienen un problema. Intentan aplicar los mismos controles de censura. Los periodistas no tuvieron permiso para entrarse en el escenario bélico casi hasta el final del conflicto. Y llegan, incluso como contaban John Crowley del San Diego Union Tribune, a secuestrar a los periodistas. O sea, él mismo, John Crowley, estuvo secuestrado en la base afgana de Can Rino, ¿no? Y los únicos que podían moverse con las tropas eran los informadores, los propios periodistas de las revistas militares que llevaban los marines, ¿no? Pero ¿quién rompió el control informativo? Como habéis visto, incluso secuestrando a sus propios periodistas. La cadena de Irak que tenía una sede en Kabul. Y desde esa sede ya nos empezó a contar que aquellos bombardeos no caían en medio de un campo. Caían sobre las casas de las personas. Porque además una de las doctrinas militares que practican los estadounidenses es masacrar a la población civil para bajar la moral. Son lo que llamamos bombardeos estratégicos. Que en la Segunda Guerra Mundial suenen terribles. Incluso en Tokio en un bombardeo de un día morían 100.000 personas. Yo os recomiendo un documental que se hizo sobre McNamara. Que fue luego ministro de defensa estadounidense. Calculaba el fósforo que tenía que meterlo para la cantidad de muertos que ellos querían. Entonces se empezó a contar la guerra así. Y eso a ellos les molestaba. ¿Qué hicieron los estadounidenses? Como siempre. Como hicieron con Juanso Rodríguez. Como hicieron con mi hermano. Inmediatamente dos misiles cruais. Osea dos misiles desde barcos. Contra la sede de la cadena. Tuvo suerte los reporteros porque estaban trabajando fuera y no les cayeron los misiles. Pero destruyeron. Le impidieron prácticamente la cobertura del conflicto durante muchos días. Entonces ellos lo que tenían es que la guerra de Irak perdido ese control de la información. Tenían miedo de lo que podía pasar. Porque tenían ya un competidor que además estaba dando ejemplo. Y había muchos periodistas de Europa y Latinoamérica que estaban copiando esos modos de hacer. Pues no copiando la CNN sino tratando de buscar. Y además al calor como decías tú de las movilizaciones contra la guerra. Que fueron prácticamente globales. Millones y millones de personas. Y este país que orgullo de haber vivido en este país. Mi hermano incluso en Irak llevaba la pegatina de no a la guerra. Osea aquellas manifestaciones de más de un millón de personas en Madrid. O un millón y medio en Barcelona. Pues ellos temían claro que la prensa y de hecho la prensa se contagió de ello. Entonces que hicieron. Pues llamaron a la empresa de comunicación. Gilan Noutor. A una persona que se llama Victoria Clark. Que trabajaba en la CNN. Y Donald Ralfel que era el ministro de defensa. Le encarga que diseñe la campaña informativa del Pentágono. ¿Qué se le ocurre a esta señora? Pues recuperar esa figura que se empleó en Vietnam. Pero sin control. Como eran los periodistas empotrados. Osea periodistas que van dentro de las unidades militares. Pero sometidos a un control. Claro, recibes una censura directa y otra indirecta. La censura directa es que tienes que irte a entrenar. A campamentos dentro de Estados Unidos. En cursillos de una semana de duración. Donde se les imparten una serie de reglas de campo. 50 que hay que firmarlas. Imaginemos los contratos leoninos. 50 reglas precisas e inquebrantables de obligatorio cumplimiento. Mientras estuviesen integrados en la unidad a la que iban. Dentro de esas reglas está el de pasar tus crónicas a la censura. Realmente lo que hay con los empotrados es una pérdida de objetividad. La visión restringida. Porque los periodistas no tienen una cámara cenital que pueda mirar. Ellos ven lo que está cerca. Entonces tú si diseñas el camino por el que va a pasar esas unidades. Estás diseñando lo que va a ver el periodista o lo que no va a ver. Tienes una falta de perspectiva. Porque además no puedes contrastar las informaciones. Y con la ausencia de movilidad no se puede hacer periodismo. Por eso a ellos les intentaron lanzar toda esta idea. De que el periodista empotrado ellos la lanzan muy bien. Son los genios de la publicidad. Decían. Va a ser una nueva forma de entender el periodismo. Vas a estar con los propios soldados. Vas a estar en primera línea. Los demás nunca estaban en primera línea. Siempre vas en unidades secundarias. Las unidades de vanguardia. Personas que de verdad tienen poder de fuego. Realmente ahí no iban casi empotrados. Pero que les falló a ellos. Les falló que no consiguieron convencer a todos los periodistas. Para que fueran empotrados. De hecho cerca de 400 fueron 700. Más o menos como en la guerra de Vena. 700 fueron empotrados. Pero otros 400. La mayoría europeos y latinoamericanos. Se negaron a ir empotrados. Y quisieron hacer su trabajo como siempre se hace. Como hizo mi hermano. Fueron allí. Se acreditaron. Tuvieron que pelear con la censura iraquí. Porque evidentemente en guerra un país no permite a los periodistas. Muchas veces se utiliza los perfiles de periodista o de miembro de ONG. Para colar espías. Estos los tienes que controlar. Pero bueno. Sobre todo lo que a mi hermano y a sus compañeros les importaba contar. No eran los aguerridos soldados estadounidenses. Querían contar lo que les estaba pasando a la población civil iraquí. ¿No? Y mi hermano grabó dos cosas que a mi me dejaron marcadas. Y yo creo que dan la pauta de por qué se les asesina aquel día. ¿No? Grabaron por ejemplo el ataque a un mercado en Bagdad con cerca de 80 muertos. Y en los cuales no había en los alrededores ninguna instalación militar. Fue un atentado o digo un bombardeo como los decía antes para atacar a la moral civil del país. ¿No? Esos 80 muertos que grabó que eran gente mayor que su único delito era seguir haciendo la compra día a día. Pues se impactó muchísimo. O como cuando por ejemplo la inteligencia estadounidense cree que estaba cenando San José con su hijo. Y bombardea no solo el restaurante sino tres manzanas alrededor. Además con bombas de alto tonelaje. ¿No? Incluso había compañeros de mi hermano que se sorprendían del cráter que habían dejado las bombas. ¿No? ¿Qué le pasó a las familias que vienen al lado del restaurante? Pues condenadas. Al final ni San José ni sus hijos estaban allí. Pero vamos. Mataron a decenas de personas. Eso empezó a preocupar en Washington. ¿No? ¿Y por qué he empezado a preocupar? Porque en primer lugar tenías una pérdida de control de información. Sobre todo cuando tú no sabías lo que iba a pasar en Bagdad. Bagdad. Yo he estado varias veces en una ciudad populosa de seis millones de habitantes. Muy extensa que se presta a la guerrilla urbana. ¿Y qué nos enseñó la Segunda Guerra Mundial? Estalingrado. Que si tú tienes una población en guerrilla activa. Aunque puedas bombardear y dejar Bagdad piedra sobre piedra. Si hay una resistencia además que es tu suelo guerrillera. Pues es muy difícil tomarlo. ¿Por qué? Porque no puedes emplear tus grandes medios. No puedes emplear los bombardeos de saturación. Porque le puedes dar a tus propias tropas. Porque hay una cercanía. No puedes emplear también los aviones que vuelan en alta cota. O sea, tienes que emplear aviones y helicoteros de baja cota. Blindados más ligeros. Que son susceptibles de ser derribados por un tácticas de guerrillera. Sobre todo con la tecnología que tenemos ahora mismo. Un pelotón puede llevar un manpaz. Que es un misil portátil antiaéreo. O puede llevar incluso proyectiles anticarro. Con lo cual ante eso tú lo que tienes que hacer es desarrollar un poder de fuego. Que Estados Unidos lo tiene claramente. Pero ¿qué produce? Produce una matanza terrible. Porque además la guerrilla se mimetiza. Como decía Mao con su propia población. Y además tú tienes muchas bajas. Con lo cual si hay testigos es muy difícil de explicar. Y te puede pasar lo mismo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam. Por eso aquella mañana que ellos tienen una serie de intercambios con unidades irregulares. Que no estaban dotadas de armas contra carro. De hecho por eso están encima de un puente. La doctrina militar dice que nunca puedes estar encima de un puente. Pablo dice así. Nosotros hemos leído los manuales del ejército estadounidense. Y el ejército español de combate en población de los carros de combate. Dicen que si recibes fuego de armas contra carro. Lo rápido que tienes que hacer es utilizar tus botes AFOB. Que son artificios sumígeros de ocultación vehicular. Botes de humo. Buscar una masa cubridora y disparar. Las 5 horas que están ahí encima de un puente. Que es la zona más expuesta. No lo hicieron ¿no? Lo que pasa es que se empezaron a poner nerviosos. Y lo que decidieron es acabar con las 3 señales en directo. Se atacaron las 3. Y de hecho hay un apagón. No hay más imágenes de la entrada de esas tropas en Baltac. Al final no pasó nada. De hecho la población bagdadis no se inmoló con Saddam Hussein. Las acciones de resistencia empezaron 2 o 3 semanas más. A nivel de la escala de todo Irak. Pero eso no lo sabían los estadounidenses. Lo que hicieron fue acabar con un enemigo potencial. De hecho hace poco hemos sabido. Otro dato importantísimo. Que dentro de las unidades estadounidenses que dispararon contra mi hermano. Llevaban empotrados a la cadena Fox. O sea mientras mataban a mi hermano y a sus compañeros. La cadena Fox. Que es una cadena ultraderechista como puede ser la de Libertad Digital. Pero con millones de personas viéndola. Estaban emitiendo para contar la verdad. O sea se matan los periodistas independientes. Y sobre todo como os he dicho antes. Para no perder el control de la información. Porque que se ha conseguido asesinando a toda esta gente. Que no nos enteremos de lo que pasa. En Irak han sido asesinados más de un millón y medio de personas. No tenemos noticia de esto. La tasa de mortalidad infantil ha subido el 150%. Hay 5 millones de huérfanos. Son datos del gobierno iraquí de Aznur. Hay 2 millones y medio de desplazados. 2.200.000 refugiados. El 70% de la población a día de hoy está asesinada. O sea que democracia llevaron el cuarteto. Pues siempre decimos el trío de las azules. Y fue un cuarteto. Porque el señor Durago Barroso. Es presidente de la Comisión Europea. Nadie lo ha elegido. Pero sigue ahí. Es otro criminal de guerra. Hay un 70% de paro. Y el 43% está en la miseria. ¿No? Según el informe Mercer de calidad de vida de ciudades. Bagdad es la peor ciudad del mundo para vivir en calidad de vida. ¿No? Anistía Internacional nos comenta que todavía hay 30.000 presos sin juicio. ¿No? Se han asesinado más de 1.000 profesores. Sobre todo en una campaña contra todas las universidades. Porque el 84% de las instituciones de educación superior de Irak han sido destruidas. ¿No? Se han asesinado más de 2.000 médicos. Y hay una universidad que yo visité. Que era maravilloso. Porque era la Universidad Albus de Sirilla. Que además se había negado a lo que... Porque con los estadounidenses llegaron la ideología sectaria integrista. ¿No? Y se habían negado a separar por sexo las clases. Pues se le ha puesto tantos coches bomba que han sido asesinados 335 estudiantes y profesores. Imaginaos un país como es Irak que tiene 27 millones de personas con estas cifras. Imaginaos trasladarlo aquí. Que nosotros mataron 180 y pico personas en un atentado. El shock que tuvimos. Imaginaos. Esta mañana he amanecido oyendo otra vez otra cadena de atentados. ¿No? O sea, decidieron acabar. Eso podríamos hablarlo. Ahora mismo no es el caso. Yo podría meterme y podríamos hablar del tema. Pero se decidió acabar con Irak por unas razones. Y solo para dar unas pinceladas sobre ese tema. ¿No? Hace poco nos visitó invitado por el ejército español. Un criminal de guerra. Que además está con una denuncia en la audiencia nacional. Lo dijo bien claro en el año 2008. Porque le preguntaron. No ha sido un fracaso el Irak. No han llevado a la democracia. No ha sido ningún fracaso. Hemos conseguido los objetivos. Por lo menos los objetivos que Israel quería. ¿No? Que era neutralizar Irak como fuerza militar. Fragmentar. Fragmentar el país. Impedir su papel árabe y regional. Y apoyar un estado o semi-estado kurdo dirigido por los amigos de Israel. Que es un talabán indica. O sea que han conseguido realmente. Sus planes son los planes del muerto. Y por eso hay que entender que sin periodistas independientes que hagan bien su trabajo. Nunca nos podremos enterar de esto. O por lo menos nunca estarán en las primeras planas informativas. ¿No? Bueno, nosotros desde aquel momento. Llevamos una lucha. Como os he dicho. En tres planos. ¿No? Una lucha ciudadana. Que ha sido con las concentraciones. Nos hemos concentrado. Delante a la sede del PP. Delante a la sede del PSOE. En la Audiencia Nacional. En la Fiscalía General. En la Embajada de Estados Unidos. Todavía las hacemos cada año. Luego también hicimos una lucha institucional. Fue recorrer el Parlamento. Fuimos en el Parlamento Europeo. En la Conferencia de los Diputados. En muchos Parlamentos. Incluso hasta en el Consejo de Seguridad de la ONU. No conseguimos pronunciamientos a favor de que se investigara el caso. Por desgracia. Nos lo han intentado impedir siempre. Y fuimos a poner una querella criminal. Que es la que os hemos contado antes. Que es la que más nos ha dado resultado. Porque a día de hoy. El caso sigue abierto. Es el único caso en el mundo abierto. Contra militares estadounidenses. Para ir acabando ya. Os voy a contar una cosa. Es lo que yo he hecho. Me he puesto con las fechas de la querella. Y he puesto a un lado. Lo que hemos sabido en los papeles de Wikileaks. Y es muy interesante. Te das cuenta de quién manda. Y quién nos ha puesto zancadillas en todos estos diez años. En mayo de 2003. Presentamos la querella. Pero en julio de 2003. Ya tenemos el primer bache. Porque el juzgado 6. Anula la querella. Lo que supone el primer archivo. Nosotros no nos rendimos. Presentamos testigos y otra gente. Y lo que hacemos es que conseguimos. Que en octubre de 2003. Haya diligencias previas. Con lo cual se admite el trámite. En el año de 2004. Nos invita a la Asociación de Prensa de Madrid. Porque Reporteros sin Fronteras. Va a presentar un informe. Meditado y estudiado. Sobre el caso. Llegamos allí. Cuando nos encontramos. Que el informe miente. Que el informe. Es culpa. A los presuntos asesinos de mi hermano. Y que está realizado por un amigo. Deteniente coronel. Que mandó. Disparar contra el hotel palestina. Con eso nos enfadamos. Reporteros sin Fronteras. Además estaba dentro de la querella. Presente como consacción popular. Nosotros. Le pedimos. Que se retire. Y de la querella. Se retiran. Pero les pedimos también. Que retiren ese informe. Lo cual se niega. Cuando nos hemos encontrado. Con los cables de Wikileaks. En la misma época. En los cables de Wikileaks. Cuentan. Que un representante. De Reporteros sin Fronteras. Se pasaba. Por la embajada de Estados Unidos. Para decir. Que no apoyaban la querella. Y que el juez solo quería publicidad. Imaginaos. Luego hemos sabido más cosas. El señor que ordenó. Que el secretario general de Reporteros sin Fronteras. Ha tenido que dimitir. Porque se le comprobaron dos millones de dólares. En pagos. De agencias. Que son pantallas de la CIA. Para que veáis. O sea. Reporteros sin Fronteras. Sirve a los intereses de Estados Unidos. Pero que mala gente. Estar con nosotros. Estar con mi madre. Ofrecernos apoyo. Y luego saber. Por los papeles de Wikileaks. Que nos estaban vendiendo. O sea. Es que es alucinante. En octubre de 2005. O sea. Dos años después. El juez. Ante la nula colaboración de Estados Unidos. Se cabrea de un golpe sobre la mesa. Y dice. Se acabó. Les imputa un delito contra la comunidad internacional. Un crimen de guerra. La primera vez en la historia. Contra los militares o oficiales estadounidenses. Y da la primera orden de búsqueda y captura. También la primera. Que además. Interpol la acepta. Y la lanza a todo el mundo. Con lo cual. Esos tres. Presuntos asesinos. No son soldaditos. Un sargento. Con años de experiencia. Un capitán. Y un teniente coronel. O sea. Estamos hablando. De un suboficial. Un oficial y un jefe. ¿Qué pasa? Inmediatamente hay el terremoto. Claro. Dos militares. El fiscal general del estado. Va a Estados Unidos. A reunirse con su jefe. Que lo voy a decir así. El ministro de justicia de allí. Y le promete que va a presentar un recurso. Y que va a rechazar. Todas las investigaciones. El fiscal general del estado. Que debería estar ayudando al juez. A investigar lo que le había pasado a un ciudadano español. ¿No? Eh. Los ministros. Eh. López Aguilar. Ministro de justicia. Se reúne con la embajada de Estados Unidos. Para cuestionar los argumentos del juez. Moratinos. Ministro de exteriores. Le dice al embajador. Que la vicepresidenta del gobierno. Eh. María Teresa Fernández de la Vega. Dirige un gabinete de crisis. Para ocuparse del caso. Y tratar de que nos investiguen. O sea. Nos hemos vuelto locos. O sea. Ni la dignidad de un país. Que es una potencia media. De decirle. Señores. Si ustedes han matado a un ciudadano español. Somos aliados. Tienen las dos bases más. Una de las bases más importantes del mundo. Como rota. Para su proyección estratégica. Sobre el Mediterráneo y África. Deme algo. ¿No? Por lo menos. Acusas. Pues no. Estos son. Van. Podrían haber ido de rodillas. Desde Ferrazo. Desde la Moncloa. Haciendo penitencia. Para la artillería del embajador. O sea. Es que la sumisión. Es indignante. Hasta. Julián Guita. Lo dijo. Julián Guita. Que. En este caso. Ha tenido. A mí. A parte de que me asombra. Y me enorgullece. Por otras muchas cosas. Él. A nosotros nos dijo una cosa. Que nos dejó temblando. Dijo. Mi hijo murió en una guerra. Porque él. Su hijo iba enfotrado. En una idea militar. A vuestro hermano no lo han asesinado. Eso que te lo diga un padre. Claro. Y él decía. Que un poquito más. De altura política. Podrían haber tenido. Los gobernantes. Evidentemente. No va a salir a la guerra. A Estados Unidos. La realpolitik. Te va a hacer algo. Pero bueno. En marzo de 2006. Todo lo que había anticipado. Consigue en el segundo archivo. Y claro. Como vamos a competir. Contra ministro. Contra fiscal general. Pero bueno. Nosotros vamos al tribunal supremo. Y un año después. Conseguimos que el tribunal supremo. Reabra el caso. ¿No? Otra vez el terremoto. El fiscal. De la Audiencia Nacional. Javier Zaragoza. Se reúne con diplomáticos. De Estados Unidos. Y el fiscal general del estado. Promete seguir oponiéndose. ¿No? En marzo de 2007. Eh. Ante un recurso. Que le había anunciado ya. El fiscal general. De los estadounidenses. Pues consigue en julio de 2009. Haya una conclusión provisional. Que es lo previo al archivo. Ya nos hacen. Archivarlo. Porque ya una de las magistradas. Se enfada. Y dice. Esto que es. Porque era todo. Corte y pega de los periódicos. Prácticamente de abogados. Defensores. De los militares estadounidenses. Nosotros vamos otra vez. Al tribunal supremo. Que nos da por segunda vez. Eh. Y por unanimidad. La razón. Y además tirándole de las orejas. A. A la dirige nacional. Diciéndole. Dejen ya. No anticipen una sentencia. Cuando estamos en la fase previa. O sea. Dejen llegar a judicial. Y además dicen. Que el juez. Tiene que realizar. Todas las diligencias que quiera. Entre esas diligencias. Se va. A Bagdad. O sea. La primera vez. También histórico. Dentro del derecho internacional. Humanitario. Autorizado por el consejo general. Del poder judicial. Aún así. La señora Chacón. Que ahora está. Viene de renovadora. Impidió. Eh. Como ministra de defensa. Intentó aconsejar al juez. Que no fuera. No le puso. Eh. Con el ministro. El interior. No le pusieron seguridad al juez. Para ir a la peor ciudad del mundo. Y además. Le mandan unas cosas. Que para eso. Somos como Anacleto. Y Finemont. ¿No? Porque le mandan. Unas fotos del CNI al juez. Eh. Que la acusación. O sea. La defensa. La acusación. La pudimos ver. Que eran unas fotos. Del puente. Cubierto de niebla. Y que por eso. No se podía hacer la reconstrucción de los hechos. O sea. Que en Londres. No se hacen reconstrucciones. O judiciales. Ni en el País Vasco. ¿No? Pero bueno. El juez consiguió ir. Y a partir de ese momento. Eh. Lo que hizo fue. Eh. Le paramos un informe. Pericial. Nosotros aportamos. Dos doctores en ciencias físicas. Eh. Una en óptica física. Otra en física aplicada. A la Universidad Complutense de Madrid. Que. Estaban de acuerdo exactamente. Con los dos peritos. Que puso la. La audiencia nacional. ¿No? Y que demostraban. Que hubo un ataque. Y que sabían. A lo que estaban disparando. O sea. Sabían que estaban matando. Periodistas. Eh. A sabiendas. ¿No? En 2011. Conseguimos pues. El procesamiento. La imputación. Y otra nueva orden. De búsqueda y captura. Pero esta vez. Por primera vez. En la historia. Desde la creación de Interpol. Que creo que fue en 1923. Se niegan. A cumplir la orden con el juez. ¿Cómo lo han conseguido? Estados Unidos. Intenta. Que un gobierno. Trabaje a su favor. Cuando ese gobierno. No consigue. Cerrar un caso. Lo que hace. Llama a sus hombres. El director de Interpol. Fue ministro de economía. Anterior ministro de economía. De Estados Unidos. Le habrán dado la orden. Y ha cambiado los estatutos. Para que no le afecte el caso. En el mano. O sea. Que esos señores. Ahora mismo. Podrían ser extraductados. En el espacio judicial europeo. Pero no en todo el mundo. Aún así. Hemos conseguido. Que no viajan. O sea. Llevan diez años. Sin salir de Estados Unidos. ¿No? Habéis visto. Lo otro que hemos puesto ahora. Que es lo de Amy Goodman. Esa entrevista. Con aquella gente. De la NSA. Ex sargento. De la inteligencia militar. Y bueno. En 2013. Este año. Otra vez. El fiscal. Ha intentado. Pedir el archivo del caso. O sea. El fiscal. Sigue sin hacer caso. Al tribunal. Supremo. Que está por encima de él. O sea. Si te ha ordenado por dos veces. Que no impidas las diligencias. Para que sigues famoneando. Bueno. Lo que os decía. El caso sigue abierto. Hay posibilidad. Estamos estudiando. Por embargar. Si hay posibilidad. De embargar. Propiedades estadounidenses. Porque hay. El juez puso tres millones de euros. Y bueno. Quien sabe. Estos señores están en busca de captura. Al día que salgan. Pueden ser. Eh. Enjuzgados. ¿No? Ellos están muy molestos. Para ir acabando. Así se. Se. Lee. En los papeles de Wikileaks. Que para ellos es un. En las relaciones bilaterales. Es uno de los casos estrellas. Que se habla. Siempre que se habla. A nivel de Estados Unidos. Y España. Y simplemente. Trasladarlo. A nuestra vida cotidiana. Nosotros somos una familia pequeñita. Eh. Junto a unos amigos. Junto a unos compañeros. Y junto a mucha gente como vosotros. Que nos ha acompañado a todos lados. ¿Hemos logrado algo? Claro que hemos logrado. Hemos logrado dos sentencias del supremo. Las primeras ordenes de búsqueda y captura en la historia contra militares estadounidenses. La única querella que sigue viva en el mundo por crímenes de guerra contra militares estadounidenses. Puede ser poco. Pero es el principio de algo. Las madres de Plaza de Mayo tardaron casi 40 años en poder encarcelar y sentar a los criminales de guerra. Ahora que vivimos un golpe de estado económico. Que vivimos en una Europa que solo trabaja para extorsionar a sus pueblos. Para darle el dinero a la banca. La única manera que tenemos de hacer las cosas es así. Luchando. Si nos resignamos. Osea da igual el caso de mi hermano. Da igual que lo que han hecho ahora los barrenderos. Da exactamente igual. O nos movilizamos para parar a esta gente. O vamos a tener un mundo con perdón de mierda. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.